En Pailita Cesar, un motociclista murió embestido por un camión de carga pesada. El accidente se registró cuando el reloj marcaba a las 6 de la tarde del domingo, cuando la víctima se desplazaba como conductor de una moto. El motociclista, que fue identificado como Jairo Alfonso Martelo Silva, falleció en el lugar del siniestro luego de que su cuerpo quedara debajo de las llantas del vehículo. Es de mencionar que el siniestro ocurrió en la carrera 6 con calle 5, centro de Pailita Cesar. La inspección técnica del cadáver fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado a Medicina Legal y Ciencias Forense para la necrosia de rigor. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.